¿Qué es la defensa y promoción de derechos humanos? Humberto Guerrero, fundador del Centro de Investigación y Análisis y Mario Santiago de Ideas, Litigio Estratégico y nuestro compañero y amigo el senador Armando Ríos Piter. Como es de su conocimiento, el pasado jueves presentamos un punto de acuerdo signado por la senadora Dolores Padierna Luna, Luis Sánchez Jiménez, Raúl Morón Orozco, Armando Ríos Piter y una servidora con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que fue turnado ya a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Senadores para solicitar al Ejecutivo Federal, licenciado Enrique Peña Nieto, el retiro de la denominación del señor Claude Heller como candidato de México para la elección de los integrantes del Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. De manera general, les doy un breve resumen, amigas y amigos de los medios que hoy nos acompañan. Este Comité contra la Tortura es un órgano creado por la Convención Americana de Derechos Humanos contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Dicho Comité tiene, entre otras facultades, la de llevar a cabo revisiones periódicas a los estados que son parte de este convenio y la de dar a conocer los casos contenciosos de víctimas de tortura y otros malos tratos presentada en contra de los estados que han reconocido la competencia del Comité en este rubro. México es un estado parte de la convención y aceptó la jurisdicción contenciosa del Comité. Así las cosas, este pasado 28 de abril, el Estado mexicano nominó en un principio a Miguel Sarre como candidato de México para participar en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El maestro Sarre, como ustedes lo saben, es un experto reconocido con amplia experiencia e independencia en materia de tortura y derechos humanos. Por ello es que esta persona cuenta con el apoyo de todas las organizaciones en materia de derechos humanos, además de honestidad, probidad y otras características personales que nos hacen confiar en él. Ahora bien, el pasado 16 de junio del 2015, el gobierno mexicano envió al Comité contra la Tortura a través de la Cancillería, que es importante que el día de hoy esté aquí la Canciller a ver si pudiera respondernos del por qué no retirar esta candidatura que fue presentada. En su lugar nombran al señor Claude Heller, generando con ello una gran extrañeza e indignación entre las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos y que acompañan a las víctimas de tortura. Derivado de lo anterior, alrededor de 16 asociaciones firmaron y enviaron sendas cartas al entonces secretario de Relaciones Exteriores, el doctor José Antonio Meade, y a la Embajada de Austria en México, respectivamente, expresando su malestar por el retiro de la candidatura de Sarre y la nominación de Heller. Del mismo modo, más de 80 organizaciones, de 75 de ellas, integrantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todas y todos que trabajan por los derechos humanos en 21 estados de la República Mexicana, emitieron una comunicación pública en el mismo sentido. El señor Heller ha sido un diplomático mexicano de carrera con larga trayectoria, efectivamente, pero en esta trayectoria no se encuentra ninguna experiencia ni especialización en materia de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Pero además, su cargo como embajador eminente de México pone en tela de juicio la independencia que, de acuerdo a lo señalado en las directrices, debe seguir para la integración del comité. A las asociaciones les preocupa sobremanera la propuesta de Heller para ocupar este espacio en el Comité contra la Tortura. Se afecta así la independencia del organismo, lo cual a su vez producirá efectos negativos no solamente en la protección de la integridad de personas de la población en México, sino también en la protección de este derecho en la población de todos los estados que son parte de esta convención. Estas asociaciones solicitan a la Cancillería que revise la situación de las nominaciones del Estado mexicano en la integración de órganos internacionales a fin de promover los perfiles expertos e independientes en la elección de integrantes del Comité contra la Tortura. Pero además que el gobierno mexicano señale las razones por las que se retiró la candidatura de Sarre y las remita a estas organizaciones firmantes. El Comité contra la Tortura y otros tratos o penas inhumanos, crueles o degradantes de la ONU convoca a su decimoquinta reunión para el 8 de octubre del 2015, con el objetivo de elegir ya, de conformidad con el artículo 17, párrafos 1 al 5 de la Convención Internacional en esta materia a cinco miembros del Comité contra la Tortura. Es por eso, compañeras y compañeros, que mi compañero Armando Rios Piter, el senador Raúl Morón Orozco, Dolores Padriana y una servidora, nos damos cita hoy para exigir también a la Cancillería que retire esta candidatura y que explique por qué fue retirada en su momento la candidatura de Miguel Sarre para este Comité contra la Tortura. Dejo la palabra a mi compañero Armando Rios Piter. Muchas gracias. Comentar que precisamente la conferencia que ustedes escucharon tiene que ver con lo mismo. Este gobierno intenta ver que los espacios y especialmente los que tienen la trascendencia como los que estamos hablando en materia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no son espacios para demostrar cómo podemos avanzar en temas tan terribles como el tema de la tortura, sino que son lugares para encontrarle chamba a sus amigos, de tal manera que de igual forma, como lo expresamos hace unos minutos, estamos en contra de que no se explique con claridad cuáles son las razones por las cuales se hace una nominación, especialmente del señor Heller, pero sobre todo cuando ya había por parte del señor Sarre una gran aprobación de parte de todas las organizaciones, aquí una de las más significativas en materia de lucha por los derechos humanos en el país que están aquí presentes, pero otras 80 más. De tal forma que este documento habremos de aprovechar que está aquí la secretaria de Relaciones Exteriores y habremos de externarle esto que ya hicimos público la semana pasada en un punto de acuerdo. Estamos en contra de que los organismos internacionales, especialmente en un momento en el que después de la presencia de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y donde ha quedado claro que México vive una condición crítica en materia de derechos humanos, pues haya propuestas de parte del Estado mexicano que más bien significan una regresión en lugar de significar una visión de avance en temas tan terribles como los que se han venido sufriendo en materia de tortura. Yo quisiera que las organizaciones que están aquí presentes tal vez nos orientaran con algún comentario. Antes de escuchar a las organizaciones, senador, escuchemos ahora compañero Humberto Guerrero de Fundar. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Soy Humberto Guerrero de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Creo que hay que destacar que este tema de la candidatura del embajador Claude Heller no es un hecho aislado, sino que forma parte de un contexto donde el Estado mexicano va en franco retroceso respecto de una política de apertura hacia el escrutinio internacional por parte de organismos de derechos humanos. Y no solamente eso, digamos, todo esto forma parte de un proceso donde el Estado mexicano ha entrado en algunos casos en franca contradicción con estos organismos y a través de la presentación de este tipo de candidaturas lo único que genera es un debilitamiento de los mismos. No hay que olvidar que esta candidatura se presenta justo frente a un organismo que toca uno de los temas que han sido más delicados en la agenda de derechos humanos en nuestro país. Recordemos la controversia que tuvo ya la Cancillería frente al informe de Juan Méndez, el relator especial de Naciones Unidas contra la Tortura, y que la presentación de esta candidatura, pues, forma parte de ese mismo proceso. Y ahora, digamos, frente al reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues, donde ya se concluyó que en nuestro país existe una grave crisis de derechos humanos y frente a eso la postura del gobierno mexicano ha sido de franca negación. Digamos, con esto generando una situación que podríamos denominar como una simulación de escrutinio internacional, porque no basta con que nuestro país ratifique tratados o acepte la competencia de este tipo de organismos, sino que frente a sus recomendaciones y frente a sus observaciones, pues, debe haber una actitud propositiva de aceptar las mismas y tomar esto como un punto de partida para construir prácticas y políticas en materia de derechos humanos que sean respetuosos de nuestras obligaciones internacionales. Así que, para nosotros parece fundamental que, como un ejercicio de transparencia y de fortalecimiento de los organismos internacionales, la Cancillería retire la candidatura del señor Claude Heller para integrar el Comité contra la Tortura. Hay que recordar que ante estos organismos, las personas que los integran van en calidad de expertos independientes y justos no deben tener ninguna vinculación respecto de los países que los postulan. Le doy la palabra a mi colega Mario Santiago de Ideas. Gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre el contexto en que se vive en México y la importancia, entonces, de revertir esta crisis, porque no hay otra manera de llamarla crisis de derechos humanos que vivimos en México. Todos somos testigos de lo que está pasando en nuestro país en materia de desaparición forzada. En materia de tortura, que es el tema que nos trae hoy, sabemos que la tortura en México es sistemática y generalizada, como ya lo señaló el relator Juan Méndez en su momento. Y esto no hay que soslayarlo. El Estado mexicano tiene que ser responsable para cambiar esta situación y no hay mejor manera ante el debilitamiento de las instituciones mexicanas que se encargan de procurar y de impartir justicia que haya un órgano de este tipo, como el Comité de Naciones Unidas, pues que hagan las observaciones pertinentes para hacer los cambios estructurales que necesitamos en México. Las organizaciones somos testigos de que la tortura, pues no solamente es evidente que es sistemática generalizada, como ya se refirió, sino que somos también testigos de los testigos, bueno, y hemos escuchado cientos de testimonios de personas que han sido torturadas por algún servidor público en México. Esta situación es grave y si se trata con esta, digamos, con esta ligereza por parte del Estado mexicano, las consecuencias son más graves aún. Lo que estamos propiciando, lo que se está propiciando con esto es perpetuar la tortura que ya sucede en México, contrario a limitarla, terminarla y a extinguir este flagelo de derechos humanos en México. Por esto es importante que los perfiles se tomen muy en cuenta, como ya se señaló, que sean perfiles técnicos. Los derechos humanos y en este tema en particular, pues no solamente son buenas intenciones, son perfiles jurídicos, evidentemente, pero que deben conocer las personas que conforman este comité, deben conocer a profundidad el derecho internacional y también el derecho de cada uno de los países para tratar de evitar estas torturas generalizadas. Entonces, bueno, para subrayar simplemente, lo que tratamos de evitar con esto es que continúe esta situación en México sobre tortura. No solamente el relator de Naciones Unidas para la tortura ya lo señaló, sino que ha habido varias observaciones del comité, inclusive, sobre esta práctica en México y cómo debe terminarse. Las observaciones no se han cumplido. Las observaciones a México están ahí pendientes y esta es una tarea también que es obligación del Estado mexicano. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde.